¿Qué haces aquí? Vine a visitarte. ¿Y Samán? Yo estoy por salir. No sé si sabes, pero estoy a cargo de la empresa Camil y tengo reuniones programadas. ¡Guau! Toda una mujer de negocios. Encontré mi lugar. Un poco la fuerza. Obligada con Víctor, pero... Pero ya estoy bien. Me gusta. Me ayuda a no pensar. ¿En mí? ¿Todavía piensas en mí? Te fuiste de mi vida hace seis meses. Y yo hice lo que pude. Hasta recuperarme de la pérdida de un embarazo. ¿Cómo? Sí. Cuando te fuiste, yo estaba embarazada. Pero lo perdí. ¿Perdiste a mi hijo? Ay, bueno, tampoco te pongas así. Te diste la gran vida durante seis meses. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que crean que te importa lo que me pasó? Nunca me llamaste, Juanjo. Ni una sola vez. Yo pude haber muerto. Espérame, espérame, espérame. Estabas embarazada de un hijo mío. Todo fue muy rápido. El embarazo. La pérdida del embarazo. Punto y final para una historia de sexo y aventura. ¿Sexo y aventura? ¿De verdad eso fue lo que significó para ti lo nuestro? ¿Sexo y aventura? Si me disculpas, tengo muchas cosas que hacer. Así que, ¿nos vamos? No, no, no. No vamos a ningún lado. Primero necesito saber si tú perdiste ese hijo o si te hiciste un aborto. Tenía cosas que hacer. Y no, no hice nada. Terminemos esto de una buena vez. ¿Tú qué decías conocerme? No me conocías en absoluto. ¿Tenías tanta vergüenza de mí? ¿De nuestra relación? ¿Tanto miedo al qué dirán? Dime una cosa. Cuando sospechabas que estabas embarazada, ¿estabas feliz? Cuando te enteraste, ¿qué pensabas? Estaba asustada. Estaba muy asustada. Y sola. Sola porque tú me dejaste. ¿Y estabas asustada por eso? ¿O porque te ibas a tener que enfrentar con un hijo mío en tu panza ante tus amistades? Dime una cosa. ¿Le ibas a decir a todos que era el hijo de Juan José García? Sí. Sí. Con dolor, con furia. Con desilusión porque te habías ido. Sí. Con todo. Los iba a enfrentar. Porque desde el momento que yo vi ese test, desde que vi que yo estaba embarazada y que tenía la posibilidad de ser madre de nuevo, fui feliz. Yo nunca mataría un hijo en mi vientre porque ya perdí a una hija y jamás te voy a perdonar el hecho de haberlo sospechado. Así que vete. Así que vete. Vete. Vete porque no quiero volver a verte nunca más. Vete. 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 Vete.